estoy en las afueras de catania he salido del centro me ha alejado vemos que las construcciones ya son más modernas edificios más altos más modernos más más nuevos y estoy en una avenida las calles son más anchas también y estoy más cerca del volcán en como podéis ver bueno ahora justamente pasa mucho la tocar es no pasa nada como puedes ver en su cima se puede ver nieve porque claro debido a su altura 3.600 metros es normal que haya nieve porque estamos en el mes de abril y en verano supongo que no pero ahora sí y luego vemos un humo que esto no es no son nubes esto es que está semi activo es un volcán que no está digamos parado o dormido sencillamente que tiene pequeñas erupciones muy pequeñitas y vemos que tiene varios focos donde sale pues humo debido a su actividad pues nada seguimos caminando y vamos por el extra radio que vemos que hay parques hay los kioscos de siempre vemos que aquí hay menos gente no es el centro vemos que están haciendo obras van a hacer nuevas construcciones de edificios y vemos que parece que estamos en una ciudad más tipo española o más tipo europea y no tan antigua como la imagen que da catania que da imagen de una ciudad antigua y descuidada vemos que aquí están invirtiendo en la construcción y los precios no son bajos he virado en una tienda bueno una tienda no en una inmobiliaria había los precios y los precios eran bastante desorbitados como en españa la cosa se pone difícil es difícil saber si uno tiene que comprar o tiene que buscar un alquiler yo siempre recomiendo comprar aunque el tipo de interés no acompaña nada pero si alquilas es como si tuvieras el dinero y lo tiradas por la ventana porque el día de mañana no habrás ganado nada con ese dinero sencillamente lo habrás usado pero no tendrás un un como sería yo un un feedback con una devolución de tu dinero si tú compras sabes que el día de mañana vas a de alguna manera vas a a volver a recuperar el dinero y encima con un beneficio o una ganancia pues nada yo sigo mi paseo vemos que no no se paran los pasos de peatones son un poco mal educados en ese sentido aunque son simpáticos